Ciudadela, Avenida Gaona al 4600. Luego de saquear el maxiconsumo, un grupo de 300 personas arrasó un supermercado de origen coreano ubicado en la Avenida Gaona al 4600. Sin presencia policial, el local de reducidas dimensiones fue vaciado en pocos minutos. Los manifestantes se llevaron todo tipo de mercadería y hasta el árbol de Navidad que adornaba el comercio ante la desesperación de su dueño. ¡Mirá, mirá, perro, perro! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No hay policía, nada! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Suparon todo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. ¡Soy enfermo! Tengo HHB, no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo cuatro hijos. ¿Eh? Eso no es nada, y vamos a hacer más todavía, porque esto falta. El pueblo si no le pone la pila, pero vamos a hacer, vamos a hacer peor. Señora, ¿qué es lo que se lleva? ¿Productos de limpieza y qué más? Cosa de comer, de comer nada más. ¿Una batalla campal para sacarlo las cosas, las mercaderías? No sé, mire. No tengo trabajo y me quedé sin trabajo, tengo cinco chicos, por favor. Señor, ¿por qué se lleva también la góndola? Y porque la única facilidad es poder llevar a la mercadería. Si no, ¿con qué lo llevo? No tengo una bolsa, nada. Es para los chicos, lo que pude agarrar, no tengo más nada. Y bueno, hermano, ¿qué es? Si tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en ellos. ¿Vos a robarle un... Ninguno, hace seis meses que busco trabajo. Tengo tres chicos, no sé qué, dálelo. ¿Sabés lo que pasa? Que un día a la mañana me voy a levantar, lo voy a ver, a Bush levantando la bandera de Estados Unidos en Argentina, porque así va a pasar, hermano. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.